...yendo a declarar, después nuestro compañero Javier Díaz se encargará de ampliar la nota. Pero voy a hacer la editorial, cuando digo voy a hacer la editorial para que no me interrumpan con entraditas y saliditas. Miro para otro lado. No, vos no, vos sabés muy bien cuando hacer la muda. Bueno, este... No, 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 no tiene nada que ver, no. No, ayer hablé con Nacho Viales, hoy hablé con Fantino, bueno, Fantino ya está, ya la gente se dio cuenta, se pararon la historia, la gente sabe quién es quién. Pero también hablé con un tipo que se presentó como un tipo que sabe, yo no lo conozco y fui a tomar un café. Siempre digo esto porque realmente viene gente y te dice, Ángel, ¿por qué tomas un café con vos? Cuando en este programa se dijeron las primeras cosas de todo, no sé si verdad o mentira, pero después se va descubriendo como lo que pasó con Nisman, ¿no? Cuando todos daban por hecho que Nisman se había suicidado, empezó a aparecer la verdad en este programa con lujo de detalle. Bueno, la historia pasa, va más allá de todo esto, ¿no? Pasa porque, aunque la gente crea que no, que nada más es una mujer de la noche de venida a Mediática, detrás de Natalia Jair me dijo que hay un enorme... ¿Qué pasó con el escándalo real? ¿Se pelearon Leticia y...? No sé. Ah, sí, después te lo muestro, hay un video muy, muy interesante. Bueno, pero vamos allá. La historia es que atrás de Natalia Jair, hice un gesto para enfriar un poco, para pensarlo, porque es muy difícil la trama. No, ¿por qué uno piensa que hay que atacar...? Esto es una guerra de servicios. Natalia Jair, por un lado, hizo una operación, supuestamente, en contra de... a favor, digo yo, de tapar el tema de la pedofilia. Porque vos fijate que ayer, todo el mundo y hoy, hablan de lo que dijo Natalia Jair, pero nos dijo, no habla de las víctimas, que son los pibes. Porque hoy los nenes, los chicos abusados, son las verdaderas víctimas que nadie más investigó. Ni tampoco... se está investigando desde la fiscalía, pero digo, nadie más, el periodismo, no sigue impulsando la causa y dando nombres de verdad. Los nombres de verdad son los nombres de las tinieblas, son los fuertes, los cojudos, los empresarios, políticos, cura... Todos los que estén involucrados, supuestamente, en esta red. Que es muy grande y es muy grosa. Entonces nos quedamos nada más que con... lo que se llama una cortina de humo. Tiramos tres, cuatro nombres, nos quedamos con eso, si son o no son, y por el otro lado pasan... Entonces hacían la guerra en todos lados. Te planteaban dos tipos tirando de este lado y tiro, ¿no? Y por allá pasaba la tropa. Una estrategia. Pero acá lo que se llama, ¿cómo te puedo decir? Una operación, que se está hablando de operación. Hay varias operaciones. ¿Por qué tiene que haber una operación? Acá hay varias operaciones. Y planto nada más que un enigma. ¿A ustedes no les parece raro que a una semana de que Nacho Viale haya pagado... Y voy a ser más sincero todavía. Esto no me lo dijo Nacho Viale, porque quiere tomar un café conmigo la semana que viene. Nada que ver. Pero a esa familia yo la quiero. La quiero a esa familia como lo quiero a Fantino, como lo quiero a Nero. Son gente... nosotros hace muchos años estamos en el ambiente y nos queremos. Y a Mirta la quiero mucho y la respeto mucho. Entonces a veces veo también una operación contra Mirta. Aprovechamos la volada, que hasta el mismo canal se la está haciendo. ¿No les parece raro que a una semana de haber estado comiendo en la quinta Nacho, que yo lo critiqué, con Mirta, con todos los famosos, con Macri, le explota esta bomba al sábado siguiente en la mesa y le hace mierda el programa? Por otro lado, se han sacado nombres de fantasía, que los nombres de fantasía quedan en el aire, que no vale una disculpa de la flaca esta. Y le decían, no, la verdad que no tenían como hizo con la torre. Acá tienen que pagarlo con la cárcel esta mina, es lo que hizo. Porque ensució el nombre de mucha gente, enchastró gente. Yo sé de gente que ha tenido que dar explicaciones en su casa, si era o no era una vergüenza. Pero una vez me ha pasado eso, ¿eh? No en ese caso, pero con otros casos he tenido que dar explicaciones. Y vos no ves que estás loca de mierda, ¿eh? No, pero vos le pegaste los tiros a tu hijo, viste, tenés que salir a explicarle, porque la gente no entiende. Nada. Esta persona me dice, así como me dijo el agomercino de servicio, esta persona me dice que estos pibes laburan para los servicios. Pero también hay algo mucho más peligroso detrás de esta causa de pedofilia. Hay una causa de narcotráfico y de venta de chicos. Y esto que salieron a hacer en el programa de Mirta Legrán, que es la cortina de humo, para tapar la causa de verdad, que tiene que ver con la noche de Buenos Aires, con nombres de la noche de Buenos Aires, con gente muy allegada al poder y al poder anterior. Con una operación de servicios, no se olviden que Mirta Legrán se declaró promacri públicamente. Y había que enchastrar la imagen, había que plantarle una bomba. Yo entiendo que la gente de América esté dolida porque a figuras las ha enchastado el pedo, con una difamación brutal al pedo, mentirosa. Ha caído América. Pero también pensemos que América cayó porque lo tiene a Fantino, lo tiene a Majul, tiene un montón de gente que permanentemente le están pegando al gobierno anterior. Usted vaya sacando conclusiones y atando cabos, ¿no? ¿No le parece raro que una mujer como Natalia Jair, con cero coeficiente, o porque ser astuto no es ser inteligente, tenga programa en radio? Se lo levantan, vino a esta. Se lo levantan y va a Belgrano. ¿Quién está detrás de Natalia Jair? Por ahí ya se lo agradeció el aire. ¿Quién maneja a Natalia Jair? ¿Quién le da letras a Natalia Jair? ¿Para quién trabaja Natalia Jair? ¿Para quién opera Natalia Jair? Repito, estaba en una radio por la noche. La echan, viene a esta. La echan, o se va, o la echan. Se va a Belgrano. ¿Quién está detrás de Natalia Jair? Ella le agradeció a un amigo mío, no sé, va. ¿Quién está detrás de Natalia Jair? Le da letra. ¿Qué operación hay detrás de Natalia Jair? Que hoy corre por tribunales como una loca para ir a declarar. ¿Para quién trabajan? Hago otra pregunta, sacarla a Natalia Jair. ¿Estas mujeres que van a enchastar gente, cobran con droga o con plata? ¿Se están pagando favores con falopa? ¿Se están pagando favores con expedientes? ¿Qué se está tapando detrás de esto? Que es mucho más grosero que el programa de Mirta Legrán. ¿Qué guerra de servicios hay detrás de todo esto? Voy a recoger, para atrás me voy. Y lo que yo vengo investigando hace rato, por lo mía, como escritor de... No tengo ninguna prueba. Quiero aclarar para que no me rompan los huevos en tribunales. No tengo ninguna prueba. Nisman salía con putas. Tiene fotos con gatos. Era, habitué consumidor de putas. ¿Qué había detrás de estas mujeres de la noche? ¿Quién es la mujer que apareció quemada enfrente? Ahora vuelvo a Natalia. Estas amenazas a Jair. A vos te van a usar y te van a matar igual que a Nisman. ¿Qué servicios están trabajando y para quién? ¿Qué operaciones de prensa se están haciendo a espaldas nuestras y nosotros consumimos basura? Es mucho más profunda la película. No se crean que esto pasa por una chiflada que fue a centrarse a una mesa con tres hojas a tener nombres. Esto estuvo orquestado, organizado y mandado por servicios. Esto estuvo orquestado, organizado y mandado para tapar la pedofilia y el narcotráfico. Esto estuvo orquestado, organizado para tapar la pedofilia y el narcotráfico y pegarle a Macri, a Mirta y a todos los que tienen a favor. Esto estuvo organizado y orquestado para pegarle a figuras de América, entre otros, hasta la directora, para destruir un canal que le pega al gobierno anterior e investiga a los corruptos del gobierno anterior. Esto estuvo organizado y orquestado y es una bomba en el medio de la mesa como una vendetta. No sé si hoy, mañana, dentro de seis meses, un año o dos, seguramente, seguramente, se va a saber. Pero no crean que esta mina habla porque se le ocurre. A esta mujer le dan letra, se la escriben en tres papeles y la asientan en la mesa de Mirta de Grana en Chastralgente. Esto es una operación a tres puntas. Está orquestada y organizada por servicios. Lo bueno también sería saber si en la Argentina los servicios sirven para cuidar el patrimonio, para cuidar la identidad, o para cuidar la falopa, las putas, la noche, los prosonetas y los pedófilos. La mañana la pasas con... La mañana la pasas con... La mañana la pasas con...